Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Estos son los carros del futuro presentados en el CES de Las Vegas. Las principales marcas de la industria de vehículos revelaron algunos de los proyectos que desarrollan actualmente y con los que apostarán en un futuro para revolucionar el mercado. La mayoría de estas marcas enfatiza en que los vehículos son prototipos, por lo que aún está lejana su fecha de salida al mercado. Incluso, no es seguro que algunos de estos carros se hagan realidad. Nissan, Audi, Honda y BMW son algunas de las marcas que utilizan el CES este año como vitrina para sus avances en tecnología. Dichos fabricantes coinciden en que los carros autónomos y modulares marcarán la tendencia en el futuro de esta industria. Estas son algunas imágenes que muestran los prototipos de carros futuristas presentados en el CES. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!